Hello Segundo Básico, how are you? Espero que estén muy bien chiquillos en sus casas y que se estén cuidando obviamente. Today we have our English lesson. Tenemos nuestra clase de inglés que corresponde hoy al día viernes. We are going to continue with unit 2. Vamos a seguir con la unidad 2, which is called at school. ¿Cierto? El nombre de nuestra unidad 2 es at school, que significa en el colegio. So, let's start. Our route for today, nuestra ruta para el día de hoy. We are going to state the learning outcome. Vamos a ver el objetivo de nuestra clase. We are going to think back. Vamos a recordar parte de lo que ya hemos visto hasta ahora. We have the presentation of the new contents. Vamos a ver la presentación del contenido nuevo. And the last thing, lo último, we have the activity. La actividad. ¿Ok? So, let's start our learning outcome for today. El objetivo de hoy. To identify the question, what is this? Vamos a conocer esta pregunta, vamos a saber qué significa y vamos a saber también cómo responderla. So, let's keep on working. Sigamos trabajando. So, I want you to say these names. Antes de empezar vamos a recordar entonces un poquito parte del vocabulario. I'm going to show you pictures. Les voy a ir mostrando imágenes y ustedes me van a ir diciendo the names. ¿Ok? So, this one. A chair. Yes. ¿Cierto? Chair. Scissors. Backpack. Pen. Sharpener. The last one. Último. Notebook. Excellent. So, let's continue. So, what is this? Esta pregunta que tengo aquí es una de nuestras preguntas claves. ¿Ya? Significa que es una de las preguntas que tenemos que aprender a responder. So, I'm going to tell you that what is this means... ¿Qué es esto? Entonces, cuando yo pregunto what is this? y les muestro algún objeto, estoy preguntando ¿Qué es esto? For example, what is this? y ustedes para responder a esta pregunta me van a decir it's a y lo van a reemplazar con el nombre del objeto. Let's see an example. Veamos un ejemplo. What is this? What is this? ¿Qué es esto? Un lápiz, ¿cierto? Ok. What is this? It's a pencil. Let's see another example. Vemos otro ejemplo. What is this? It's a ruler. Yes. Entonces, cada vez que yo le pregunte what is this, ustedes me van a responder con it's a ruler, it's a pen, it's a glue, dependiendo el objeto que se les esté mostrando. Ok. So, here we have exercise one. Tenemos el primer ejercicio de nuestra guía que dice lo siguiente. Mira la imagen y completa con la palabra que falta. Ok. So, we have... What is this? It's a... What is this? ¿Qué era esto? And here you have to write the name. Acá anotan el nombre. So, here we have another one. What is this? It's a... And you write the name. Anotamos acá el nombre de este object. The last one. What is this? It's a... Y anotamos el nombre aquí. Ok. So, then we have activity 2. Tenemos la actividad 2 que dice, mira las imágenes y responde a las preguntas. The same thing. Lo mismo que la anterior, pero ahora tenemos que escribir la oración completa. Ahora, recién solamente estábamos escribiendo el nombre del objeto. Ahora vamos a escribir la oración completa. For example, what is this? Lápiz de color, ¿cierto? And how do we say lápiz de color? Colored pencil. Entonces, what is this? It's a colored pencil. Aquí lo voy anotar yo. Después. What is this? It's a ruler. Y así para cada uno de los objetos que tengamos acá. Una vez que terminen esta diapositiva, esta parte de la guía esté lista, van a sacar una foto o va un pantallazo y la van a mandar a mi correo. Tiene el segundo básico. Excellent job. Los felicito por estar trabajando tan bien. Espero que podamos seguir así. We are ready with our English class. Con esto ya terminamos nuestra clase de inglés. Si se dan cuenta, era muy cortita porque lo que acabamos de ver es bastante simple. Ok. Si tienen cualquier duda, por favor, escriban a mi correo y no se olviden de enviarme la actividad 2, ¿ya? Puede ser una captura, un pantallazo, pueden sacarle una foto, pueden mandarla allí a escaneada, como ustedes encuentren que sea más fácil, ¿ya? Me envían eso al correo, yo las reviso y les envío las respuestas por correo, obviamente. Take care, please. Cuídense mucho. Sigan repasando. Nos vemos la próxima clase en línea. See you next class. Bye bye.